Hace una calor que te cagas, hace una calor que te cagas, no dan ganas de estar aquí, dan ganas de dormir pronto. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Indera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, que estéis más fresquitos, que yo, hace una calor aquí mortal. Hoy os comento una noticia sobre ovnis y alienígenas y 10.000 años. Resulta que han descubierto una cueva en la India que contiene pinturas rupestres de más de 10.000 años de antigüedad y entre las que destacan figuras con formas que recuerdan a los ovnis y los extraterrestres inmortalizados por las películas, vamos, que parece totalmente real. El Departamento de Arqueología del Estado Indio de Chatinshkar ha decidido recurrir a la ayuda de las agencias aeroespaciales de Estados Unidos y de la India para determinar la naturaleza de las imágenes descubiertas en una región tribal de Pastan. Han fotografiado este hallazgo, lo tenéis en la descripción, está en un Twitter de Times of India. Lo que es más sorprendente, lo que le ha sorprendido más a los científicos al fin y al cabo, es que los dibujos que han sido descubiertos en algunas cuevas locales guardan muchísima semejanza con el aspecto que suelen tener los alienígenas en las películas y en la cultura popular, o sea, como los conocemos, de normal. Según han comentado, esto podría significar que los humanos de los tiempos remotos ya veían o imaginaban seres que provenían de otros planetas. Necesitamos una investigación detallada. Además, las leyendas de las tribus locales cuentan historias sobre el pueblo pequeño que solía llegar en objetos volantes y tomar con ellos uno o dos habitantes de las tribus. Las personas que fueron secuestradas nunca volvían. Este coincide con ciertas teorías que sugieren contactos entre humanos prehistóricos y una civilización extraterrestre avanzada. De hecho, no es la primera vez que vemos pinturas rupestres de esta índole. En la India es posible, pero alrededor del mundo tenemos muchísimas pinturas rupestres que datan de 10.000 años o miles de años más, en las cuales vemos incluso astronautas, personas o seres con escafandra, seres con un traje muy parecido al traje que ahora mismo llevan los miembros de la NASA. O sea, naves espaciales muy parecidas o figuras voladoras que se asemejan muchísimo a los ovnis que tenemos ahora mismo en las películas. No quiero comentar más porque quiero que me comentéis vosotros. investigaré un poquito más sobre estos temas porque tienen muchísimo, muchísima, muchísimo tema que dar. De hecho, ya hizo unos cuantos vídeos sobre los ovnis en la antigüedad. Así que bueno chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao. Chao.